Los grandes bloques comerciales se están moviendo aceleradamente y todos están buscando acaparar el comercio internacional. Ante esto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está impulsando una estrategia llamada Plan México en Estados Unidos y Canadá. Este plan tiene como objetivo integrar las economías de Estados Unidos, México y Canadá bajo el marco del Tratado de Libre Comercio. El objetivo es mejorar la cooperación económica y el desarrollo industrial en América del Norte en respuesta al creciente dominio comercial de China. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Plan México involucra inversiones, líneas crediticias para reducir las importaciones de Asia e incentivos fiscales para atraer empresas a establecer operaciones en México. El plan se centra en fortalecer el desarrollo industrial y la integración económica dentro de América del Norte y extender esta estrategia a todo el continente americano. Esta iniciativa tiene como objetivo capitalizar el fuerte mercado interno y la capacidad de consumo de la región, especialmente en comparación con Asia. La razón detrás del Plan México es asegurar que las economías de América del Norte sigan siendo competitivas y no caigan bajo el completo dominio de China en las próximas décadas. Esta estrategia económica se considera esencial para prevenir disparidades económicas, posibles conflictos y el uso de la fuerza para mantener el equilibrio económico global. El presidente López Obrador destacó la importancia de impulsar la economía norteamericana sin recurrir a medidas proteccionistas ni arancelarias. En general, el Plan México es un foque integral para impulsar el desarrollo económico, fomentar el crecimiento industrial y mejorar los vínculos económicos dentro de América del Norte para contrarrestar la influencia económica de otras potencias globales, particularmente de China. Su objetivo es promover la cooperación a largo plazo entre los países de América del Norte para asegurar un futuro económico sólido para la región. Hoy, el futuro secretario de Hacienda, que formará parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer este ambicioso Plan México. Veamos cómo lo están aplicando en México, Estados Unidos y Canadá. El 2021, el presidente López Obrador me hizo el honor de pedirme desarrollar lo que él llamó el Plan México. Este es un plan para crear conciencia de que México, al igual que Norteamérica necesita producir más de lo que consume, que estamos dependiendo demasiado para productos básicos de nuestros hogares, de China. Y nosotros nos estamos planteando hacer ese cambio cambio en la política de inversiones y de atención a la inversión extranjera. Con la política de producir más, China aumentó su participación en las exportaciones globales a costa de Norteamérica. Norteamérica. En 2020, el gobierno de los Estados Unidos facilitó la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Esto abrió a China la puerta para incrementar su producción con destino al mercado de Norteamérica, no solamente Estados Unidos, sino México. China aumentó sus exportaciones mundiales del 3.8% al 14% en tan solo 22 años. Y este aumento fue en gran medida a costa de Norteamérica. La participación de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, bajó de 19% en el año 2000 al 13% en el año 2022. Así como aumenta la exportación de China en el mercado norteamericano, las ganancias del comercio mundial indican que la participación de China en el Producto Interno Bruto Mundial aumentó del 3.6% al 18% al 18%. En el producto mundial, la de Norteamérica bajó del 35% al 29% y la de Estados Unidos como parte de Norteamérica del 30% al 25%. Es lógico que tanto los estadounidenses como los mexicanos estamos reclamando nuestra parte justa de esta demanda mundial. Y por eso es que tenemos el plan México. La región del tratado de libre comercio entre Norteamérica sigue siendo muy dependiente de las importaciones chinas. Estados Unidos depende de China para el 16.5% de toda su importación. Canadá depende 13.5% y México depende de China 19.6% de toda su importación. Esta es una situación que ha conducido a un sentimiento de proteger más a nuestras industrias. Y este sentimiento ha crecido tanto en Estados Unidos como en México. en México estamos ocupados en hacer nuestra labor y nuestro trabajo para traer la industria de regreso, industria que se nos fue. Mientras tanto, la tensión comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China está aumentando. Estados Unidos en julio de 2018 puso una primera tasa arancelaria a las importaciones de China. En agosto de 2018 puso más tasa arancelaria. En septiembre de 2018 más tasa arancelaria. En mayo de agosto, entre mayo y agosto de 2019, se incluyeron 3.015 productos en esta protección contra China. En diciembre de 2019 se propuso otro arancel de 15% y en febrero de 2020 se comenzó a deducir algunos aranceles a propuesta del gobierno de los Estados Unidos. de los Estados Unidos. Nosotros hoy tenemos una menor ventaja para producir en China. Muchas empresas americanas y mexicanas. Hay muchos mexicanos industriales que fueron a producir en China pensando que iban a encontrar menores salarios y al mismo tiempo mayor mercado para vender en China. Hoy esas ventajas de China ya desaparecieron. Las tarifas de fletes marítimos de Asia a Norteamérica han explotado al alza. Y hoy, día de hoy, tenemos un nuevo capítulo de contenedores que están atorados por la cadena de suministro conteniendo, conteniendo productos que necesitamos y que no producimos. Entre otros, la exportación de semiconductores, estos pequeños componentes que tienen las computadoras, los teléfonos celulares y muchos electrónicos de China y Corea del Sur, llegaron a un pico en el año 2016, han caído de ese pico, pero siguen ahora en un nuevo aumento, como ustedes pueden ver en esa gráfica del lado derecho. México tiene que hacer su propia revisión porque nosotros compramos a China 119 mil millones de dólares por año y vendemos a China 11 mil millones. China nos vende y no nos compra y eso no es un comercio recíproca. Entonces, tenemos grandes oportunidades para producir más, tener esta planta en México, crear más empleos en México y con esto vamos a mantener nuestra industria, nuestro empleo y nuestros salarios. tenemos este plan México, este plan México está impulsando no solamente la relación comercial México-Estados Unidos, sino también el empleo. Si nosotros producimos más en México, esta producción requiere de un aumento de empleo de 520 mil personas más en México, 600 mil personas más en Estados Unidos y 260 mil personas más en China. tenemos este aliciente para producir más y tener mayor valor, mayor salario en esta región de Norteamérica. Nos tenemos que ver con ojos críticos para saber que nos falta trabajo por hacer y que también este trabajo por hacer nos permite encontrar empleo para nuestros trabajadores mexicanos que van actualmente a pedir trabajo en otros lugares y que aquí pueden tener ese trabajo. Les agradezco mucho su atención, agradezco mucho al gobernador y les mando un abrazo a todos. Procedemos con el mensaje de la virtual Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Chambón Pardo. Muy buenos días a todos, a todas, presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador, a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Fíjense que estamos viviendo un momento muy especial en la historia de México. Llevamos ya varias giras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos visitado ya 16 estados. Cuando habíamos visto una transición así entre un presidente, bueno y una presidenta, que va entrando pronto al gobierno de México. Y es que en 2018 el pueblo de México tomó una decisión trascendental. Decidió tomar el destino en sus manos y elegir al mejor presidente que hayamos tenido, el presidente Andrés Manuel López Obrador. México inició un camino distinto. Le llamamos la Cuarta Transformación de la Vida Pública porque hubo una revolución de independencia, la primera, una reforma, la segunda, una revolución mexicana, tres cambios que fueron violentos. Y ahora vivimos una cuarta transformación. Cambió el viejo modelo por un nuevo modelo de desarrollo. Le llamamos economía moral o humanismo mexicano. Es muy distinto al anterior. Los gobiernos del pasado decidieron seguir el llamado modelo neoliberal. Que en realidad convirtió al gobierno a un grupo de personas al servicio de los que más tienen. Y en cambio en 2018 entró un gobierno para y por el pueblo de México. Y eso es en esencia el gran cambio. Hay tres principios que yo digo que son esencia de la transformación. Y que los vamos a seguir desarrollando. El primero ustedes lo conocen. Por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense. Es por el bien de todos y de todas, primero el que menos tiene. Y eso es lo que se ha demostrado en estos seis años. Que cuando se apoya al que menos tiene. Cuando se prospera con todos. Cuando no se deja nadie atrás, a todo México le va bien. Por eso ahora que entremos al gobierno vamos a continuar con nuestro principio, con nuestra máxima. De que por el bien de todos, primero los pobres. La segunda forma de gobernar con el humanismo mexicano es erradicar la corrupción. Que no haya privilegios en el gobierno. Que los recursos que pagan los mexicanos y las mexicanas como impuestos se le regresen al pueblo de México. Y así vamos a gobernar también, ahora que entremos al gobierno. Y el tercer principio es gobernar con el pueblo de México. Para el pueblo de México y por el pueblo de México. Ya escucharon a la secretaria de Economía, a nuestro próximo secretario de Economía, al secretario de Hacienda y Crédito Público. Y vean todos los logros que ha tenido el presidente López Obrador. Ha disminuido la pobreza, las desigualdades. Pero ahora hay crecimiento, hay empleo, crece el salario. Es decir, las mexicanas y los mexicanos vivimos mejor. Pero además nos convertimos en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y en una relación de igualdad, por primera vez se negocian condiciones de igualdad. No de subordinación con los Estados Unidos, porque somos iguales. Somos un país soberano, un país autónomo y negociamos en igualdad de circunstancias. Y además defendemos, porque el presidente López Obrador lo ha hecho con un enorme cariño, a nuestros hermanos, nuestros paisanos y paisanas que viven en los Estados Unidos. Que además de ayudarnos a sostener la economía de México, son fundamentales para la economía de los Estados Unidos. Nuestros hermanos, nuestros hermanos y hermanas mexicanos que viven allá, como dice el presidente, son héroes y heroínas de nuestra patria. Y siempre los vamos a defender. Ahora, esta forma de gobernar este modelo, incluso ha disminuido la migración hacia los Estados Unidos. Por eso decimos que vamos, vamos todos y todas por el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. que quiere decir que vamos a mantener, a conservar, a fortalecer todos los programas del bienestar. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a los jóvenes que estudian en la preparatoria, el apoyo al campo, pero además vamos a dar apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Y hacer universal las becas para todos los niños y las niñas que van a escuela pública. En el pasado privatizaron los ferrocarriles y desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros. Ahora, el presidente López Obrador ha construido más de 1.500 kilómetros de tren de pasajeros en el sureste. Y no vamos a parar, vamos a traer el tren México-San Luis Potosí-Nuevo Larero. ¡Pelicita! 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 Dice el Presidente López Obrador en su libro Gracias en una parte donde habla del Presidente Benito Juárez que cuando llegó la intervención francesa y el Presidente Benito Juárez llevaba su caravana, su carreta la esencia de la República dice ahí algo que me emocionó mucho que en esa carreta iba la dignidad de la República y yo digo hoy que el Presidente López Obrador le ha devuelto la dignidad a nuestra República al pueblo de México y ya no hay marcha atrás este 2 de junio el pueblo de México decidió continuar con la Cuarta Transformación y vamos a continuar dándole dignidad a nuestro pueblo y a nuestra patria que viva San Luis Potasí que viva el Presidente López Obrador que viva México que viva México que viva México ¡Presidente! 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 Estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de San Luis Potosí me da mucho gusto estar con ustedes es tanto lo que podemos comentar tratar que no sé por dónde iniciar pero como siempre he considerado que la historia es la guía es la que nos da el rumbo vamos a recordar a los potosinos que han hecho historia ¿por qué no acordarnos aquí de Ponciano Arriaga Potosino que decía en la época de la reforma cuando cuando Juárez decía entre más me golpean más digno me siento la historia que es la maestra de la vida luego un sobrino de él Camilo Arriaga fue el iniciador del movimiento liberal en contra de Porfirio Díaz y en una convención que se llevó a cabo aquí en San Luis se unieron los precursores de la revolución los primeros opositores al régimen porfirista desde luego estuvieron los Flores Magón que eran de Oaxaca pero estuvo Librado Rivera que era Potosino que nunca abandonó a los Flores Magón y un Potosino que lo admiro mucho Juan Saravia acuérdense de Juan Saravia que luchó contra Porfirio Díaz y en un movimiento en el norte lo detienen y lo juzgan en Chihuahua y antes se usaban los juicios populares participaba toda la gente en los juicios y llegado de manera fantoche el gobernador en ese entonces porfirista de Chihuahua al juicio Enrique Cril y su suegro que era el gran cacique de Chihuahua Luis Terrazas había la frase Chihuahua es el estado de México con más territorio y había la frase de que Terrazas no era de Chihuahua sino Chihuahua era de Terrazas imagínense lo que significaba este gran latifundista pues llegaron cuando estaban enjuiciando a Juan Sarabia y se le pararon en frente a los dos el gobernador y Luis Terrazas Enrique Cril y su suegro Luis Terrazas y le dicen a Juan Sarabia de modo que usted es el bandido Juan Sarabia porque también no olvidemos que todo el que luchaba por la justicia era tachado de bandido así lo hicieron con Villa y con Zapata y con muchos y dice el Potosino no señor yo no soy bandido eso es lo que contesta Juan Sarabia y vuelve otra vez Enrique Cril no usted es el bandido Juan Sarabia no señor los bandidos son otros quienes son los bandidos los tenía ahí enfrente Enrique Cril le contesta Luis Terrazas y Porfirio Díaz y vámonos en tren a la cárcel a San Juan de Ulua al paisano de ustedes cinco años estuvo en la cárcel de San Juan de Ulua en Veracruz triunfó el maderismo y salió libre un hombre digno un Potosino que tenemos que recordar siempre y también de aquí Graciano Sánchez que apoyó a los campesinos que fue gobernador de San Luis pero también fundó la Confederación Nacional Campesina y últimamente un dirigente que llegué a conocer que lo quise mucho por ser un hombre íntegro el doctor Salvador Nava Martínez entonces por eso me da gusto estar aquí con ustedes acompañando la próxima gobernadora también haciendo historia miren la dicha tan grande de que vivimos para contarlo por primera vez en siglos porque no son nada más los 200 años del México independiente hay que también agregar que México fue colonia de España tres siglos trescientos años y desde España mandaban a los virreyes que eran los que gobernaban la nueva España trescientos años nunca se molestó un monarca español un rey a venir a México mandaban a los virreyes y puro hombres trescientos años se logra la independencia se constituye la primera república federal el primer presidente de México Guadalupe Victoria mil ochocientos veinticuatro toma posesión hace doscientos años entonces trescientos de la época colonial y doscientos del México independiente que tampoco en doscientos años del México independiente puro hombre de presidente y ahora por primera vez en la historia una mujer presidenta de México ya nada más con eso como dicen ahí en mi pueblo ya nada más con eso tengo ya hasta me puedo ir he dicho pero no es muy importante que se da este cambio porque así lo decidió el pueblo de México saben que nuestro pueblo está empoderado como no sucedía en mucho tiempo siempre decidían mandaban los de arriba se creían mucho los fifí decían que la política era asunto de los políticos un político mexicano ya afinado por eso no voy a mencionar su nombre decía que político pobre pobre político y no ahora se está demostrando que la auténtica democracia es el poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo que el pueblo es el que manda por eso están despistados no acaban todavía de entender lo que les sucedió porque lo he dicho en las mañaneras pero no está además repetirlo porque ayuda mucho a entender cómo se vienen acostumbrados a vivir en un mundo de privilegios en una burbuja totalmente divorciados del pueblo no les importaba el pueblo el pueblo no existía nada más iban a las comunidades a los pueblos a las colonias a ver a la gente cuando necesitaban los votos para legitimar su poder oligárquico nada más era cuando hacían campaña y llevaban despensas frijol con gorgojo y materiales de construcción y pollos y patos chivos borregos puercos cochinos marranos pasaba pasaba la elección no les volvían a ver ni el pelo ni se acordaban hasta humillaban a la gente que después iba a los ayuntamientos a los palacios municipales a pedir algo y le decían y que te voy a dar si a ti ya te dimos no vengas aquí vete lárgate así eran de eh despotas no eh le daban su lugar al pueblo por eso se está llevando a cabo esta transformación porque estamos haciéndole caso a un migrante que me dijo cuando estábamos en la última campaña mire licenciado vamos a ganar esta última pero así como Juárez dividió el poder clerical del poder civil porque como se establece en la biblia a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ahora me dijo lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todo el pueblo a ricos y a pobres a creyentes y a no creyentes y que no haya discriminación pues ahora las riquezas de México el ingreso de México el presupuesto de México que es de todos los ciudadanos porque había también la creencia de que el presupuesto era del gobierno no el presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y que estamos haciendo estamos distribuyendo con justicia a todos los mexicanos del presupuesto y que es la justicia es darle más al que tiene menos porque no puede haber trato igual entre desiguales primero los pobres primero los pobres pero este modelo nuestro funciona porque lo otro era lo irracional lo que llaman política neoliberal era un absurdo imagínense el fundamento de esa política decían tenemos que ayudar a los de arriba porque si ayudamos a los de arriba se van a beneficiar los de abajo si llueve fuerte arriba va a gotear abajo ese era el fundamento como si la riqueza fuese contagiosa o permeable no nosotros estamos aplicando una política económica distinta se está apoyando de abajo hacia arriba primero la base de la pirámide social somos 35 millones de familias en el país y es un orgullo poder decir que 30 millones de familias están recibiendo aunque sea una pequeña porción del presupuesto público 30 millones de familias y los 5 que no reciben 5 millones que no reciben de manera directa este apoyo también se benefician porque si hay ingresos a bajo la gente tiene capacidad de consumo compra lo básico y hasta lo no básico y se beneficia el comercio y se beneficia la industria por eso nos está yendo bien por este modelo porque cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro a todos los mexicanos les está yendo bien ni les voy aquí a poner ejemplos pero imagínense no hay un empresario de los grandes que haya fracasado al contrario todos han tenido utilidades y hay empresarios que han incrementado con su trabajo y con su capacidad empresarial creando empleos y de manera legal han aumentado hasta el doble su fortuna los banqueros me da hasta pena decirlo pero en el gobierno nuestro el año pasado este año es cuando más ganancias han tenido los bancos en toda la historia de México ¿saben por qué lo digo? porque tengo también la gran satisfacción de poder decir que en toda la historia moderna nunca se había reducido la pobreza en México como lo estamos haciendo ahora por eso me da gusto estar aquí con ustedes con Claudio y esto desde luego que va a continuar y es bienestar para el pueblo primero que no falte a la gente lo más indispensable los mínimos de bienestar por eso hablamos que tenemos que seguir con la aspiración de hacer realidad el estado de bienestar que el mexicano tenga seguridad desde que nace hasta que muere desde que la cuna hasta la tumba que no le falte nada derecho al trabajo derecho a la salud derecho a la educación a todos los satisfactores básicos derechos esto lo explica muy bien lo sabe muy bien lo ha llevado a la práctica muy bien la próxima presidenta ella habla de que la educación la salud no son mercancías no son privilegios son derechos del pueblo y también en lo económico está aprobado los tres sectores los tres motores de la economía la inversión pública que es importantísima que la habían olvidado los tecnócratas ahora imagínense la importancia de la inversión pública porque ya somos por la inversión pública entre otras cosas pero mucho ha tenido que ver la inversión pública cuando llegamos al gobierno la inversión pública eran 500 mil millones el año pasado fue un billón de pesos la inversión pública el doble entonces eso genera mucho empleo la industria de la construcción reactiva pronto la economía y genera mucho trabajo los trenes las viviendas todo lo que se hace de construcción es un efecto tiene un efecto multiplicador porque se hacen las obras que necesita el país se reactiva la economía y se generan muchos empleos entonces por eso hay que seguir con la inversión pública no saben que inteligente la propuesta de la presidenta electa nada más que no se vaya a quedar otra vez olvidado el sureste pero hicimos allá el tren maya porque el sureste estaba en el abandono por completo es donde vive la gente más pobre guerrero oaxaca chiapas no había nada y ya le tocaba su turno su hora le llegó al sureste para que se emparejara y allá se hicieron en efecto mil quinientos kilómetros de vías el tren maya que es un tren moderno no hay ninguna obra en el mundo hoy los amigos de china son muy creativos muy trabajadores pero no tienen una obra así en china ni en ningún lugar del mundo pero saben ahora la presidenta dice ahora va para el norte y san luis potosí es el centro de la república me venía comentando imagínense lo que es que esta es una ciudad ferrocarrilera nada más acuérdense de cómo era pregúntenle a sus papás a sus abuelitos cómo era san luis en la época de los trenes y ahora la presidenta se está comprometiendo a que va a haber tren de pasajero tren rápido de 140 kilómetros por hora de méxico a san luis potosí pero es el transporte pero al mismo tiempo el trabajo cuánto se va a necesitar de fuerza de trabajo cuántos obreros y eso va a reactivar mucho la economía en san luis y lo otro es que siga llegando como está pasando la inversión extranjera porque también eso ayuda aquí hay facilidades para que siga llegando la inversión extranjera se sigan estableciendo plantas de la industria automotriz de la industria de autopartes aquí en san luis potosí y en todos los estados del centro del bajío del norte de nuestro país y con esa inversión extranjera y la inversión pública se va a seguir reactivando la inversión privada nacional y se ayudan las pequeñas y las medianas empresas ese es el modelo ya termino nada más diciéndoles que aquí está el ejemplo fíjense va a ser secretario de economía Marcelo Ebrat toda la experiencia toda la experiencia en efecto ahí le tocó la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el tiempo del expresidente Trump que es un hombre fuerte de carácter pero también visionario y primero decía que no quería el tratado que quería cerrar la economía de Estados Unidos y se fue convenciendo porque ese ya lo dije con un hombre con visión de que hacía falta mejor abrir la economía de Estados Unidos y agruparnos tres países del continente americano Canadá Estados Unidos y México y lo aceptó y eso ha permitido ahora en efecto que se beneficie Estados Unidos porque está bien la economía de Estados Unidos está bien la economía en Canadá y está bien la economía en México cuando se firmó ese tratado como aquí se ha dicho China era el país que más comercializaba con Estados Unidos el primer socio comercial de Estados Unidos después pasó a ocupar el primer lugar Canadá pero ahora primer lugar México como socio comercial de Estados Unidos entonces va a estar el manejo económico en muy buenas manos Raquel que me ha ayudado mucho 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 es una mujer con convicciones incorruptible por eso la presidenta la nombró la elige para que sea la secretaria de la función pública pero eso de función pública no se entiende bien y siempre hay que explicar es de los problemas que habían antes de que solo los políticos hablaban para ellos y la gente no sabía que es eso de función pública lo sabían ustedes sabían que es secretaria de función pública que hace la mayoría no sabe nada de eso no es la secretaría encargada de que no haya corrupción eso es mejor ¿verdad? se entiende la secretaría anticorrupción es más claro este pues va a estar Raquel el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O que está ahora de secretario de Hacienda decidió la presidenta electa que se quede de secretario de Hacienda si aquí para que hablo de títulos académicos pero puro doctor ustedes saben también ¿no? que dice licenciado licenciado puede ser un médico general un contador un ingeniero o un abogado ese es nivel licenciatura pero arriba si se estudia dos años o tres años más ya es maestría y si se estudia dos o tres años más ya es doctorado ¿quién creen ustedes que es doctora en ingeniería? la próxima presidenta y doctor en economía el secretario de Hacienda de los mejores economistas de nuestro país y también el secretario de relaciones exteriores que propuso la presidenta que ya fue ya fue el bueno ha tenido muchos cargos y ha tenido un desempeño ejemplar fue secretario de salud fue rector de la unam últimamente fue embajador de méxico en la uno y ahora juan ramón de la fuente va a ser el próximo secretario de relaciones exteriores ya sí ahora he dicho verdad ya nada más es despedirme de ustedes yo ya termino mi ciclo me voy muy contento a poco no se me nota que estoy contento desde hace siempre he estado contento porque no hay motivo más importante para la felicidad que trabajar en bien del prójimo esa es la felicidad verdadera no acumular bienes materiales no es el dinero no es la fama la felicidad tiene que ver con nosotros mismos estar bien con nosotros mismos con nuestra conciencia estar bien allá con lo que uno cree y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad entonces ahora estoy más feliz más contento desde hace como dos meses porque ya andaba mal ando mal de la carrocería pero me pusieron ya motor nuevo ahora este ando al 100 ya estoy bateando otra vez arriba de 300 de porcentaje estoy muy contento y ya cierro cierro mi ciclo ya me retiro voy a jubilarme me voy muy contento porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional extraordinaria queda México en muy buenas manos y siempre siempre nos vamos a seguir queriendo porque amor con amor se paga muchas gracias que viva San Luis Potosí viva México viva México viva México chiquitos viva compil chiquitos y chiquitos invitamos jubilarme a que abandono c Gracias por ver el video.